Yo tengo aquí a don Fernando Martínez de Almagro. Don Fernando es una persona que sabe muchísimo de protocolo. Y quiero que vean este vídeo, no sé, de doña Leticia, donde yo creo que rompe el protocolo directamente con el azobispo. Veanlo. Ahora está saludando al azobispo castrense y justo le tapa al pendiente general. De la esperanza que es el jefe de mando, diastramiento y doctrina, que es de quien depende la carácter. A ver si lo ponen. No lo van a poner de nuevo. Vean ustedes cómo nos saluda al azobispo castrense. Veanlo de nuevo. Al azobispo castrense y justo le tapa al pendiente general. De la esperanza que es el jefe de mando, diastramiento y doctrina, que es de quien depende la carácter. Ahora está saludando al azobispo castrense y justo... Pues yo voy a preguntar a don Fernando Martínez de Almagro. Usted que sabe muy bien el protocolo militar, ¿qué significa que la reina consorte no salude de forma tan descarada al azobispo castrense? Bueno, en terminología militar, incluso en que mi familia, diciendo de ellos, no he podido serlo por otras circunstancias que me hubiera gustado, pero bueno, es que no se saluda a la persona, se saluda al mando. Y en este caso se está saludando al arzobispo castrense. O sea que realmente es como... Es un cargo. Es un cargo dentro del ejército. O sea que es que realmente... Iba a hacer la frase, pero bueno, ya que usted me lo pone tan fácil, hay saludos malos, hay saludos feos, y luego está el saludo de la reina Leticia. Pues... Gracias. Gracias.